Y con la satisfacción es la segunda vez en 10 días que venimos acá al Departamento de Constitución a Villa específicamente a hacer entrega de recursos que el Ministerio de Seguridad pone a disposición de nuestros hombres y mujeres de la policía para que puedan contar con herramientas modernas, con herramientas de buen equipamiento, de la mejor tecnología para poder llevar adelante la actividad policial. En este caso, así como la semana pasada fueron motos, ahora son chatas, que se suman 7 chatas a 0 kilómetro a la policía de nuestro departamento y además la reubicación de vehículos que han sido reacondicionados para poder redistribuir los recursos policiales en todo el departamento. Es parte de una innovación enorme que viene haciendo el gobierno de la provincia, recién señalado lo de las motos, ahora lo de las chatas. Anteayer hicimos en Rosario la presentación de la nueva ropa de la policía, casi 400 millones de pesos, 390 millones de pesos para equipar con ropa de diario y de fajina a nuestra policía nuevamente, lo hicimos el año pasado, lo hacemos este año, es parte de una inversión enorme del gobierno de Santa Fe, histórica, inversión récord, que tiene que ver con esta decisión política del gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lipsis y nuestro ministro Maximiliano Pujaro, de exigirle a la policía, pero también de darle las mejores herramientas para que puedan llevar adelante su tarea. Mirá, esta es una inversión, la verdad es que millonaria, de parte de la provincia, llevamos invertidos más de 200 millones de pesos en esta compra, se han hecho compras, lo decíamos hace un rato, una compra de 390 millones de pesos que se empezó a ejecutar la semana pasada para proveer de ropa a la provincia, esta compra aquí, la compra de las motos que presentamos la semana pasada que fueron 90 millones de pesos, la verdad es que es una inversión importante la que se viene llevando adelante, una inversión en seguridad que es histórica, a esto hay que sumarle que se ha renovado prácticamente en su totalidad la flota vehicular de la policía de la provincia, desde que Maximiliano Pujaro es ministro y el gobernador Ripsis está a cargo de la provincia y que estamos también llevando adelante la construcción de nuevos espacios en comisarías, la modernización de 150 edificios pertenecientes a la policía de Santa Fe, la construcción de nuevas comisarías que vamos a arrancar dentro de poco, la nueva comisaría de rueda, terminamos hace poco la nueva ubicación de la comisaría de Maximopaz, estamos para empezar la obra que es una obra de 2 millones y pico de pesos de construcción del centro territorial de denuncias en lo que era la 13 acá en el barrio Fonavi, la verdad es que es una inversión enorme, histórica, que se simboliza por ejemplo en que hacía 40 años que a la policía no se le daba la ropa de policía y esta es la primera vez después del 78 que se compra el uniforme para toda la policía de la provincia. Una gestión que había comenzado hace 6 meses atrás en conjunto con la unidad regional, nos reunimos con nuestro ministro de seguridad, Maximiliano Pujaro, bueno y accedimos hoy a la entrega de lo que van a ser 7 camionetas 0 kilómetros y la reubicación de 3 móviles policiales de los nuevos Corsa, Ford Corsa es nuevo y aparte la reubicación de una camioneta de las primeras, de las que fueron las Amarok, la cual va a ir a logística aquí dentro del departamento de condición. Para nosotros es importante porque esto de alguna manera cierra lo que es el equipamiento de movilidad para la policía del departamento de condición. A lo largo y lo ancho del departamento hoy tenemos móviles policiales de última tecnología, con GPS adaptado para distintos tipos de terrenos, en el caso de las camionetas son de alguna manera de mucha utilidad dentro del departamento, pero también para lo que son nuestras agrupaciones de acción tácticas y las distintas dependencias que tiene como puede ser PDI o delito complejo y también viene a cubrir algunas necesidades, por ejemplo de renovación de vehículos como localidades como Teóbal, como Bombal, como Santa Teresa, como Empalme, donde volvemos a renovar vehículos los cuales ya tenían 2, 3 años de uso, hacemos esta renovación. Y los vehículos los cuales quedan en condiciones, esos van al taller, se reparan y van a tomar también seguramente distintos puntos del departamento. Pero para nosotros, bueno, es importante en lo que va de estos 3 años del Ministro Maximiliano Pujaro, hemos llegado a tener casi 70 vehículos policiales cero kilómetros en el departamento de condición, sumado a lo que es la policía motorizada, que también hace muy poco estuvimos entregando 8 motos, que nos permite tener hoy la policía con el equipamiento que corresponde. Pero también el valor humano de cada policía, porque detrás de cada policía hay un amigo, hay un familiar, hay un conocido, hay un vecino, el cual, bueno, todos los días hace de la seguridad de cada uno de nosotros. Y nosotros como Estado debemos estar presentes, no solo en el tema de un vehículo, sino también en la capacitación, en el armamento, en el tema de la indumentaria, en lo que son los edificios. Es decir, que cada policía puede tener la comodidad que corresponde para poder desarrollar mejor su actividad de seguridad en cada lugar, a lo largo y lo ancho de todo el departamento de condición. ¿Son injustas algunas críticas al gobierno provincial en materia de seguridad? Sí, la inseguridad existe a lo largo y lo ancho del mundo, existe en todos los lugares. Lamentablemente es como el juego de la sábana corta, nunca uno va a llegar a poder darle solución al 100% de lo que existe. También hay una realidad. En Santa Fe venimos con una gran herencia de inseguridad, venimos con una gran herencia de narcotráfico, venimos con una gran herencia de juego clandestino, la cual se generó hace 15 o 20 años atrás, y hoy se le está dando lucha a todo eso. Y es de destacar el trabajo que se ha llevado adelante del Ministerio de Seguridad. En la provincia de Santa Fe las 60 bandas narcocriminales que operaban están todas detenidas. En Santa Fe los efectivos policiales que no cumplían lo que debe cumplirse como efectivo policial, fueron exonerados de la policía y algunos están presos. Bueno, eso a muchos de los cuales no lo pudieron hacer en su momento, los cuales no pudieron cumplir, los cuales tuvieron la oportunidad de hacerlo o no lo hicieron, lo ven a hacer ahora y lo toman como crítica. A nosotros lo que nos interesa es el vecino. Lo que es la crítica política es parte de la campaña de aquellos que en Santa Fe nunca hicieron absolutamente nada y hoy quieren ser gobernadores y critican lo que se está haciendo. A nosotros nos interesa el vecino. El vecino que verdaderamente necesita de los vehículos policiales para tener mayor presencia policial en su barrio, que necesita tener un efectivo policial capacitado, necesita un efectivo policial que sea conocido. Esta cuestión que nosotros hoy hemos logrado, una policía más amiga, una policía más accesible, una policía con un 911 donde vos podés llamar y a los 10 minutos tenés un vehículo en el lugar del hecho, una policía de investigación, una policía de delito complejo. Como se ven, como ustedes publican en los medios de comunicación permanentemente el actuar de nuestra policía departamental y provincial. Es decir, para nosotros lo realizado fue muy bueno. Seguramente en temas de seguridad hay muchísimos para hacer y tenemos muchas materias pendientes. Pero bueno, queda también un tiempo por recorrer en este buen camino que ha tomado la seguridad de la provincia de Santa Fe.